Hola, ¿cómo están? Soy Bernardo Borgiat y estas son recetas a la parrilla. Hoy vamos a hacer una espectacular y muy rica plateada de cerdo o bifecitos de chanchito. Las sacamos del refrigerador un buen rato antes, las abrimos antes de llevarlo a la parrilla para que se la oxigenen y las vamos a condimentar solamente con un poquitito de sal, limón y orégano. Muy bien, nos vamos a este sector de la parrilla porque acá les cuento, estamos ahumando pero esta es otra receta que van a ver más adelante, les voy a dejar que espien un poquito, suficiente. Seguimos con esta receta, la plateada buscamos, la parte que tenga más grasita, ahí ya le pusimos limoncito, le sacamos la semilla, la tiramos ahí al fuego para que también ayude en el ahumado y nos vamos, un fuego fuerte, unos 10-15 minutos por lado y listo. Ya pasaron unos 10 minutitos, ya tenemos un muy buen bronceado, se empezó a subir por encima y le vamos a agregar sal, unas bocitas más de limón, volteamos. Muy bien, miren cómo va, estuvimos 10 minutos de cada lado y para terminar de cocinarlo, como está un poco gruesita, la pusimos encima de la latita del ahumador para que se ahume y no le llegue el calor tan directo, está perfecta, así que nos vamos a comer. Muy bien, acá tenemos nuestra plateadita, vamos a agregar unas hojitas de grano fresco, un poco de agua, podría poner también un poquito de chimichurri si quieren, o simplemente con limón y sal, un poco más de limón, unas gotitas. Y ahora sí, a disfrutar nuestra plateadita, y ahora sí para picar, y mientras esperamos la receta que van a ver dentro de unos días. Recuerden suscribirse a nuestro canal de recetas en YouTube, Asados Pro TV.